Nadie conoce su origen, ni las personas que las realizaron, mucho menos se sabe acerca de su uso. Estos extraños artefactos son simétricos en forma y hechas con una técnica muy sofisticada. En realidad parecen que tienen un diseño moderno, pero no lo son. Son, de hecho, objetos prehistóricos de origen desconocido que se encuentran predominantemente en Escocia, aunque también en partes de Inglaterra e Irlanda. Los arqueólogos creen que estas misteriosas esferas de piedra tallada podrían remontarse al 4000 a.C. y están hechos de diferentes materiales, desde piedra arenisca a granito. Algunos sin embargo creen que son productos de una broma, pero si esto fuera cierto, entonces. ¿Por qué se conservan en varios museos como objetos de valor? La mayoría de las piedras son de tamaño similar con un diámetro de 70 milímetros, con la excepción de unas pocas grandes de hasta 114 millímetros de diámetro. El número de bultos en las piedras varía desde 4 hasta 33 con algunas de las piedras también incluyendo patrones extraños en forma de espiral. La piedra en la imagen fue encontrada en Escarabra en Ornei y se remonta al 3400-2000 a.C. Esta bola de piedra tallada es uno de varios objetos de piedra tallada que se encuentran en Escarabra en las Islas Orcadas. Era un objeto de importancia, y data de entre 3400 y 2000 a.C. La esfera de piedra está cubierta con 50 protuberancias en forma de pirámide. Las esferas más interesantes se encontraron en el yacimiento neolítico de Escarabrae, en Ornei, uno de los sitios prehistóricos más famosos, habitada por cerca de 600 años, entre 2200 y 3200 a.C. ¿Podría la gente de este primitivo asentamiento haber tenido la tecnología para realizar este tipo de tallado en piedra? Otra famosa piedra es la piedra de Tauwe que fue encontrada sobre la colina Grasena Verde en Shire. Es de 3 pulgadas de diámetro y contiene 3 superficies redondas en su relieve y cada superficie incluye múltiples espirales como símbolos. Esta piedra también se remonta al 2500-1900 a.C. Las cinco piedras del Museo Ashmolean forman parte de la colección de Sir John Evans que pensaba que fueron probablemente utilizados durante las guerras junto con una correa, como una especie de onda. Sin embargo tal explicación no tiene sentido porque encontraron que las piedras tienen cero daño, el cual no sería el caso si fueron lanzados durante tiempos de guerra y b. Se necesitaría mucha habilidad para preparar una de esas piedras para tirarlas al enemigo. Otras explicaciones incluyen que se utilizaron como pesas para las redes de pesca o tenían un papel ceremonial dando al portador el derecho a hablar. Pero otra vez usando las piedras como peso no explica el porqué de la complejidad de hacerlos. Pero hay otra explicación posible. ¿Podrían ser modelos de átomos? Tal representación de átomos ha sido ampliamente utilizada en nuestros tiempos como se muestra en la siguiente imagen de ejemplo. ¿Es posible que quien hizo esos objetos tenía conocimiento sobre química y podía representar la estructura atómica de los diferentes átomos? Por lo menos, los patrones simétricos en relieve sugieren que quien haya hecho esos objetos tuvo conocimiento de geometría y puede incluso haber sido capaces de representar los sólidos platónicos, poliedro-regulares, convexos donde las caras son polígonos regulares congruentes, con el mismo número de caras en cada vértice. Pero en todos esos casos sabemos que durante el período neolítico un conocimiento así no podría existir. ¿O sí? Piedras esféricas talladas relacionando las esferas de piedra con los sólidos platónicos otras esferas encontradas en Escocia. Patrones geométricos grabados en algunas de las esferas entonces. ¿Quién las hizo? Algunos investigadores independientes, entablan hipótesis más audaces, argumentando que los artefactos pueden estar conectados a una tierra muy antigua, pero totalmente desconocida para la historiografía contemporánea. Los investigadores no tienen el coraje de decir la palabra, pero la referencia es al Atlantis, la legendaria civilización prediluviana destruida por un cataclismo de dimensiones globales. Una cosa es cierta, aquellos que han producido estos artefactos obviamente deben haber estado en posesión de una tecnología de fabricación muy avanzada.